Enfócate obsesivamente, enfócate obsesivamente. La gente promedio, la gente promedio, que es pro en el medio, que es lo mejor de lo malo y lo peor de lo bueno, la gente promedio le llama al enfoque fanatismo. Tú estás fanático con ese negocio. Tú estás fanático con ese negocio tuyo. Vas a acabar con tu familia. Y llega un momento que tú lo oyes como ladrando. Casi siempre, no casi siempre, no, para mí siempre, el que ha hablado nunca ha tenido resultados. Porque cualquiera que tiene resultados sabe que para usted tener resultados en algo, se tiene que obsesionar obsesivamente. O sea, te tiene que obsesionar. Michael Jordan decía, cuando yo no estoy jugando basquetbol, yo estoy pensando en basquetbol. Y cuando yo no estoy ni jugando ni pensando en basquetbol, es porque estoy durmiendo y estoy soñando con basquetbol. Quieren ser bueno, pero quieren hacer la cosa dos veces a la semana. Para aprender inglés aquí, ¿cómo es mejor? Marte y jueves o inglés de inmersión. Todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días, ¿eh? Todos los días, 18 años, todos los días, raca, taraca, taraca. Y es verdad. Todos los días, todos los días, todos los días. Nada más cerramos 25 y primero. Todos los días, todos los días, todos los días. Señores, todos los días. Y si usted no le gusta, no hay ningún problema, mi amor, empleate. Sigue empleado, no hay problema. Porque entonces el dueño de donde tú trabajas Sí lo hace Todos los días te ha puesto para lo suyo Todos los días, todos los días, todos los días ¿Quién me ha visto a mí publicando? Hoy es domingo, no publico ¿Quién me sigue en Instagram? Hay gente que no me sigue, qué vaina Ponga minutos y sígame Invierte en ti con una sola E Invierte en ti Yo publico todos los días Todos los días, yo publico todos los días Todos los días se publica De tres a nueve veces Hay personas que no Óyeme, nosotros producimos el contenido Hay gente que no lo puede consumir todo al mismo tiempo ¿Quién ha visto un día que no lo ve todo? De lo que yo publico, no lo puede ver todo ¿Pero por qué lo publicamos así? Porque tú viste una parte Pero otro vio otra parte Tú conectaste con uno y otro conectó con otro Enfócate obsesivamente Y para esto utilice herramientas como el planificador de éxito Digo de enfoque, perdón, antes se llamaba de éxito Que está ahí afuera Planificador de enfoque Nosotros somos una plataforma de crecimiento Hay una app gratuita Está YouTube Está Instagram Hay un planificador de enfoque Para que tú te enfoques en hacer lo que tienes que hacer diariamente Ahí está allá afuera Lo estamos lanzando hoy Ahí está el libro despierta Que cumple un año hoy Un año cumple En este evento cumple un año Un aplauso se lo va a... ¿Quién ha leído el libro despierta aquí? ¿Quién lo ha leído? Deja su mano arriba Dos veces ¿Quién lo ha leído dos veces? Mira la gente de alrededor Dos veces Tres ¿Quién lo ha leído? Tres Tres Cuatro ¿Quién lo ha leído cuatro? Cuatro Cuatro Mira hay una de atrás Una de campeona Cinco Mira tiene la mano arriba todavía Ah pero Ah pero esa está prendida en candela No está despierta No está prendida Te felicito Utiliza herramientas como el planificador de enfoque Para que te ayude Elimina a la gente negativa de tu vida Para usted obsesionarse negativo Para usted obsesionarse Con su enfoque Usted debe eliminar a la gente negativa Tú te imaginas que venga alguien a hablarle Disparate a Gaby Y diga No que eso no deja cuarto Gaby le diría Tú no sabes la gente que se ahorca Son muchas al día Con clavo Con detor Con abanico O sea increíble La crisis económica Es lo que más le ayuda a Gaby Ángela Está la gente ahorcándose Todo el mundo ¿Entiende? Todos los días Tú no puedes tener gente negativa en tu vida Si bien es cierto Que el puerto Mantiene al barco seguro También es cierto Que para conocer el mundo El barco no se puede quedar en el puerto Y hay gente que está alrededor de ti Que funciona como un puerto en tu vida Que tú no lo has querido dejar Porque tú te sientes seguro al lado de ella Pero para tú conocer el mundo Tienes que dejar el puerto Para tú conocer el mundo Tienes que dejar las anclas atrás Hay personas que son anclas en tu vida Y el que se junta con anclas Nunca, nunca sale del puerto Gente que todo el tiempo eso es queja Tú no viste a quien mataron Viste lo que pasó en Venezuela Tú no supiste a quien Viste lo que le pasó a Zuna Lo agarraron con un video O sea, tú dices Pero Dios mío Pero ¿Tú te lo sabes todo? ¿Conocen a alguien así? ¿Algún amigo? ¿Amiga? Ya Tienes que eliminar a la gente Que te aleja De tus sueños Juan Carlos Pero yo tengo mucho con ellos De hecho hasta vine con él aquí Eso es una mentoría personalizada Que tenemos que tratar de ese caso Pero Yo tengo mucho con esa persona Hay veces que para tú avanzar Y para tú ayudar a quien tú quieras ayudar Lo mejor que tú puedes hacer Es alejarte de ella Porque cuando tú te alejas La persona dice No me dejes solo Y avanza El problema tuyo Es que tú quieres estar aquí Diciéndole Vamos a avanzar Vámonos para Emprenda en Pareja Vámonos para otro seminario Vamos a hacer esto No, tú lo que tienes que hacer es así Mira Y ellos se quedan solos aquí Y comienzan a decir frases como la siguiente No te olvides de los pobres ¿Alguien? ¿La conocen esa? Esa es clásica Y ellos comienzan a avanzar solitos Cuando tú vayas por el libro número 25 Ellos se van a leer el primero Pero tú tienes que entender Que tienes que avanzar tú Tienes que avanzar tú Ok Y por último Asociate con solo Asociate solo con quien esté Creciendo ¿Se ve ahí? Asociate solo con quien esté creciendo No te asocien con gente que está perdiendo el tiempo Te voy a dejar una frase Yo creo que fue Enrique que se la escuché No sé Tú me dirás Si fue usted que se la escuché Tenle mucho miedo A alguien que no le tenga miedo a perder el tiempo ¿Tú estás escuchando eso? Tenle mucho miedo A alguien que no le tenga miedo a perder el tiempo Es increíble como hay gente que hace presupuestos Que hace logística Para comprar bebida y para comprar comida Para juntarse de manera colectiva a perder el tiempo Viendo un juego, una vaina Tú lo ves que Se sabe en el presupuesto Sabe dónde está la bebida Sabe dónde tengo oferta Para ver el juego de pelota Que tiene toda su vida viéndolo por televisión Si tú eres un fanático de verdad Ve a verlo en vivo En primera fila Un juego de esos, de la NBA Una vaina de esas Ah, pero es que yo no tengo ni visa Tú no tienes visa porque No te puedo decir lo que se me pasó por la cabeza Tú no tienes visa, mi amor Porque tú estás más roto Más pelado que las rodillas de un chivo O sea, se te ve a ti por fuera de la ropa Se te ve que te estás pasando trabajo Y desde la fila El cónsul dice De negada ¿Entiende? Entonces si usted respira prosperidad Créame que usted le va a dar la bici Y usted va a tener suficiente dinero Para irlo a ver Pero te tienes que enfocar Por lo menos cinco años Diez años Enfócate en tu vida Por lo menos diez años Yo llevo siete Y yo no tengo nada Que envidiarle a nadie A mí han venido empresarios Ofrecerme trescientos mil Cuatrocientos mil pesos Para que trabaje para ellos Y con ellos Y yo le digo muchas gracias Por lo que me está ofreciendo Pero yo me voy por lo mío Porque hay muchas veces Que es mejor ser Cabeza de ratón Que cola de león Señora, lo dejo con ahora Muchas gracias Lo hizo lo más rápido que pude